¿Benedetti maltrataba a su esposa? Estos son todos los líos que no tienen contra las cuerdas. Uno de los grandes artífices del triunfo, Gustavo Petro, recibió tres noticias complicadas para él en los últimos días. Armando Benedetti ha sido uno de los políticos más protagónicos en los últimos 20 años en Colombia. Es de los que más sabe, para bien o para mal, cómo ganar elecciones en el país, y en particular en las últimas presidenciales, hubo un papel clave para el triunfo de Gustavo Petro, sobre todo en materia de financiación. Según él mismo, lo deja entrever en los audios que filtró a la revista Semana. La gran paradoja es que precisamente cuando el ex senador y ex embajador en Venezuela debería estar tocando el cielo con las manos, por el contrario, parece estar haciendo maromas para no caer en las brazas del infierno. Esta semana se han conocido tres noticias demoladores para Benedetti y ocurren apenas en un mes después de que le tocó entregar la embajada de Caracas como resultado del escándalo de la jefe de gabinete del presidente Petro, Laura Sarabia. La primera es que la Corte Suprema de Justicia anunció que le abrió a Benedetti una nueva investigación y lo llamó a indagatoria por el precinto delito de concusión. La Corte indaga si Benedetti, cuando era senador en 2010, exigió plata para la FIU previsora, les pagara pensiones vitalicias a maestros de Córdoba. A Benedetti le han abierto nueve investigaciones, en la Corte Suprema tiene cinco y el caso que más lo apanaba era el de enriquecimiento ilícito por más de 2.500 millones de pesos. Sin embargo, ahora este es el caso de la FIU previsora, también declara dolores de cabeza porque existen testimonios que lo comprometen seriamente. La segunda noticia tiene que ver con la entrevista que el presidente Gustavo Petro concedió a la revista Cambio, en la que lo dejan bien parado. Si bien Petro reconoce que Benedetti tuvo un papel protagónico en la campaña y hay que reconocerlo. También soltó plases duras como las que lo asustan los celos por el poder de Benedetti. Ahí lo que hay es una pelea entre Benedetti y Laura, un tema de celos de poder que a mí me asusta. Yo no soy lo que desata eso, es el poder. No contento con eso, Petro dice que en los escandalosos audios entre Benedetti y Laura Zanavia y Benedetti estaba alterado, que en medio del trago lo expresa presionando y como si fuera poco insinúa que tiene celos. Él ve a la gente que ha estado con él, como Roy y Prada, en sitios de decisión. En realidad lo que hay es un problema de celos. Si bien el presidente Petro dijo en la entrevista que Benedetti seguía siendo su amigo, sus otras respuestas parecen expresar algo diferente. De todas maneras, teniendo en cuenta que el desembajador ha dicho tener secretos de la financiación de la campaña, es posible que el presidente Petro lo siga teniendo de su lado. No hay que olvidar que la corte también está investigando a Benedetti por presunta financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas por los audios en los que el desembajador habla del ingreso de 15 mil millones de forma irregular a la campaña de Petro, con la jefa del gabinete de la presidencia y pronto directora del Departamento de Prosperidad Social. Y la tercera noticia tiene que ver con que la esposa de Benedetti, Adelina Guerrero, y la mamá de esta, Adelina Cobo, publicaron unos inquietantes mensajes en sus redes sociales. Mientras Guerrero publicó el 19 de agosto en X un dibujo en el que dice Cuando alguien te quiere, no te pega, no te grita, no te cela, no te maltrata, no te humilla. Su madre, Adelina Cobo, publicó otro trino el 29 de agosto que decía ¿Qué opinan ustedes de una lacra, de una escoria social que amenaza a la esposa con echarle ácido en la cara? ¿Eso no es peor que lo del señor del fútbol de España? Los trinos se conocen después de que Benedetti y Guerrero habían intentado recuperar la relación de pareja y luego de que Benedetti ha querido mostrarse a través de las redes sociales como un ciudadano cumplidor del deber. Había aparecido con su esposa e incluso en misa de domingo leyendo pasajes de la Biblia. Si bien ninguna menciona a Benedetti y no podría decirse que hablan de él, esa publicación dio para que la FM se comunicara con Adelina y ella les confirmó que se haya vuelto a separar del ex embajador. Estos temas que algunos suelen considerar de resorte íntimo de las personas son de interés público o se involucran en algún tipo de maltrato a la mujer. En este contexto llama la atención que el presidente Petro haya utilizado en sus respuestas insistentemente la palabra celos. A Benedetti se le está poniendo las cosas cuesta arriba. Su insistencia en devolverse de su exilio orado en la Baja de Caracas para ocupar un ministerio o el super ministerio de la presidencia solo logró la negativa de Gustavo Petro, razón por la cual Benedetti filtró a la prensa los escándalos que sacudieron a la casa de Nariño en el primer semestre de este año, el de la niñera de Laura Sarabia y luego de los audios con la supuesta financiación ilegal de la campaña del presidente. Esta historia aún no termina.